19 de mayo de 1980 Una banda se reúne en el lunes más azul que la ausencia de su vocalista les pudo dejar Peter Hook, Stephen Morris y Bernard Sumner toman sus instrumentos en silencio Ponen fin a la división de la diversión e inician un nuevo orden prácticamente sin cabeza O al menos sin voz durante mucho tiempo La madrugada del día anterior Mientras tres se preparaban para realizar la primera gira de Joy Division en Estados Unidos Ian Curtis ya había dejado sonando en un desolador bucle el disco The Idiot de Iggy Pop Tocados a la distancia por Joy Division después de su extinción y antes de cualquier éxito Rock 101, 31 años, recuerda a Ian Curtis El vocalista que con un trágico final se manifiesta aún 35 años después de su desaparición Retomamos la leyenda para desmenuzar al grupo que en cuatro años y dos discos Logró influenciar en gran parte a los sonidos que escuchamos en la actualidad De 10 antes de Joy Division a 8 pasado New Order Lunes 18 de mayo 2015 Armados con post-punk y letras sombrías División 101 El Rock 101 Armados con post-tº Lunes 15 de